Ya, cualquiera, ya, ¿no? Pongo, pongo, metré. Espérate. Voy. Aguanta. No, me pongo más acá. Ya. Voy. Voy, vamos. Aguanta. Tío, bolita. Aguanta. Uy, vamos, vamos. Suéltame, mierda. ¿Qué pasa hoy? Vámonos. ¿Vamos a dónde, huevón? A la discoteca. A la discoteca, cojudo. Vamos a comer. Comer. ¿Comer? Chochera, este es un chifa. Olé, 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 olé. Iguanta, Iguanta. Olé, olé, olé. ¡En la mesa, tío! Vamos a meter un chicharrón de pollo también, ¿eh? Vamos a meter un chicharrón. Esto es pura grasa. ¿Qué tiene? ¿Cómo que tiene? ¿Está mal de lígado? ¿No puedes lornar? Arrera, me traigo. No le tragas nada. Tráeme un chicharrón de pollo. No le tragas nada. Tráeme un chicharrón de pollo. No le traías nada. Tráeme un chicharrón de pollo. No le tra Traerle una sopa, aguantá. Chupa, weón. Chupa. ¿Qué pasa? ¿No te gusta lo que estamos comiendo? Si quieres pedimos otra cosa y vamos a medias. No tengo ame. Estás tripeado. Estás metido a papel. Vamos a la discoteca. Termino de comer y vamos a tu discoteca. ¿Ok? No te gusta. Más.